Emanuel Vaquero Navarrete, muchísimas gracias una vez más por atendernos, por darnos esta entrevista para Izquierdazo. Y pues de entrada, Emanuel, ¿cómo estás? Ya sabemos que andas por allá en Tijuana, ¿cómo va la preparación? ¿Cómo estás ya a poco más de un mes de este nuevo compromiso? No, pues muchas gracias. Primero, pues por la entrevista, por el espacio que me estás dando y también, pues todo bien, la verdad, estamos acá en Tijuana ya desde hace un ratillo y estamos en la etapa, lo que viene siendo la etapa más fuerte de una preparación, estamos en la mitad de la preparación para la siguiente pelea, lo que viene siendo la fuerza y estamos desarrollando lo creo que todo, todo bien. Falta poquito más de un mes y creo que vamos a llegar con como buenas herramientas pues para pelearle a este, a este ucraniano. Oye, Emanuel, estás a, si de por sí ya existe historia, estás a las puertas de, de hacer todavía más historia en tu carrera y Berinchik, no, no lo vamos a llamar, que es, que es un escalón, pero bueno, es el siguiente obstáculo, ¿no? El lejos de un escalón es un peleador que viene también por, por el título mundial, eh, obtuvo su oportunidad al ser el clasificado número 13 en, en el listado de, del organismo y creo que si lo demeritamos o lo tratamos de ver como alguien que, que no puede generar un peligro fuerte, creo que es un error, eh, sabemos que los supraneros y más este que también fue olímpico o ha hecho ciclos olímpicos, creo que eso hay que, hay que tomarlo muy en cuenta y prepararnos para eso, creo que va a ser una buena pelea, eh, si él viene a pelear, va a ser aún mejor y creo que, eh, vamos a llegar listos o vamos a estar listos para lo que él venga a ofrecer también. ¿Qué esperas de, de este ucraniano, no? Digo, a lo mejor mucha gente no sabe de él, no sé si tú ya lo estudiaste, si ya lo viste, ¿qué es lo que esperas de Denis Berinchik? No, 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 yo creo que lejos de esperar algo, sé que va a venir con muchas ganas, eh, no sé mucho de él, pero cualquier plan de trabajo que él traiga, vamos a tratar de neutralizarlo y, y sobreponer, sobreponernos a, a lo que él venga a hacer, no vamos a tomar iniciativas a, a presionarlo para que pelee y, pues, tratar de finiquitarlo por knockout, obviamente no sabemos si va a suceder o no, pero, eh, vamos a tratar de que así sea. Oye, Manuel, por, por, por la cuestión de ser supercampeón de la OMB, subes directamente a la división, peleas por el título, eres el favorito, eres el de casa, por así decirlo, todo eso te genera presión, Emanuel, ¿cómo llegas en ese sentido mentalmente? No, 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 bien, yo estoy muy tranquilo con, con todos esos aspectos, no, nunca he tenido problema con eso, eh, realmente vamos a ser dos peleadores arriba de un ring, independientemente al público, a la localidad, a todo lo que conlleva o mencionas, creo que esa parte no influye demasiado, creo que vamos a estar solos con la preparación que cada quien hizo por su lado y eso es lo único que nos va a mantener en el combate, solamente es eso, me enfoco siempre en eso, en todas las peleas, no solamente en esta, en todas peleas va, 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 o han sido de la misma forma, yo creo que, este, por, por esta no nos enfocamos, o no, o tratamos de dejar un poco de lado esa parte, y nos enfocamos más en, en la preparación y en pelearle bien, inteligentemente a Berich. Oye, Emanuel, como lo mencionábamos al inicio, estás a un paso de, de entrar a una lista selecta en la que me parece que solo hay seis boxeadores mexicanos que han sido tetracampeones del mundo, ya estás en una lista de diez o de once que son tricampeones, puedes dar un paso más todavía, como dicen, ¿no?, en, en tu legado, una lista en la que ni siquiera, por ejemplo, está Julio César Chávez, ¿no?, de, 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 tracampeón, ¿qué significaría eso para ti, Emanuel, de, de coronarte, de entrar en esta lista? Pues la verdad, esa parte no, no me, no me llamamos la atención, siempre he tratado de desenfocarme en ese aspecto, no, no trato de, de tenerlo todo el tiempo en la mente, hago mi trabajo, me enfoco más en entrenar, en seguir preparándome, seguir aprendiendo, seguir evolucionando, y ese tipo de cosas los dejo un poco de lado, no, no me enfoco en eso, obviamente, pues es bonito de repente que, que la gente, pues reconozca esa parte, o, o tener la oportunidad de poner, de poder conseguirlo, es bonito también, pero, pues no, la verdad, no, no me mueve mucho eso, y pues, digo, me sigo enfocando, pues, en lo mío. Oye, Manuel, nos hemos dado cuenta, bueno, desde ahorita, ¿no?, y en otras entrevistas, eres un tanto reservado, quizá, vemos que a lo mejor no te gusta aparecer tanto en los medios, no te gusta estar, bueno, creo eso, ¿eh?, que no te gusta estar tanto en boca de todos, pero, pues, al final, al final así lo estás, ¿no?, pero tú particularmente, en algún momento, te gustaría tener la etiqueta de ídolo, de ser más reconocido de lo que ya eres, o prefieres estar un tanto en el anonimato, quizá. No entendí bien la pregunta, se cortó un poco, pero lo que quería entender es que, sí, la verdad, no, no me gusta mucho, pues, como compartir mi idea personal, todo lo que tenga que ver con boxeo y referente a mi carrera, yo no tengo ningún problema con platicarlo, con, con ponerlo sobre la mesa, pero fuera de eso, pues, no, 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 la verdad, trato de mantener esa parte, pues, completamente privada, o al menos que sea independientemente a todo, pues, que esté lejos de mi carrera, que esté lejos de, de, de lo que soy realmente en el boxeo, y, y, pues, te digo, todo lo que conlleva a mi carrera deportiva y, y mi profesión, pues, no tengo ningún problema, siempre he tratado de ser atento, no uso mucho las redes sociales, o no le doy mucha difusión a mi persona, a mi persona deportiva, mi imagen, pero, pues, me siento tranquilo con eso, y, y creo que todo ha marchado bien hasta ahora.